Frank, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, digamos que terminó la pretemporada ya, ¿no? Semana previa a la competencia, pero no ha cerrado el plantel y recién el 31 de enero va a cerrar el libro de pases. ¿Cómo están y cómo llegan para el sábado? Interpretamos que muy bien. Después hay que corroborarlo fecha tras fecha. Bueno, pero viene la parte linda, que es la de la competencia. Si bien no fue una pretemporada tan larga, entendemos que fuimos en búsqueda de los objetivos que pretendíamos y los logramos. Pero bueno, es la preparación y ahora viene el momento de de las tomas de decisiones, de la competencia en sí, así que bienvenido sea. Frank, en cuanto al plantel, la información que se está manejando por estas horas es que estaría muy cerca de llegar a Newles Sebastián Palacios. Si se llegara a dar, ¿qué concepto tenés del futbolista? ¿Qué cosas le puede dar a Newles? ¿O podría? Es un jugador que nos puede aportar y ayudar a una competencia en zona de definición con los jugadores que tenemos y a su vez tiene una impronta de uno contra uno, de creatividad en la toma de decisiones en espacios reducidos, que hoy por hoy tenemos jugadores de esas características, pero más jóvenes. Y bueno, en ese sentido creo que podría aportar algo que no sé si nos estaría faltando, pero que no tenemos fehacientemente dentro del plantel. Frank, si se termina confirmando el tema de Palacios, ¿terminás conforme la pretemporada ya con el plantel? Bueno, más allá de que pueda llegar algún nombre más, ¿se puede llegar algún nombre más porque queda una semana todavía? Digo, ¿quedás conforme con el plantel para encarar esta parte final de la Superliga? Es una pregunta muy puntual para una respuesta de mi punto de vista que tiene que ser más amplia y que tiene que ver con en qué institución uno está y qué posibilidades tiene. A ver, yo tengo una idea y tengo que tener la certeza que no siempre la tengo de elegir lo mejor. Pero también tengo que tener la decisión de no atentar con la economía de la institución que me contrata y para eso debo conocerla como la conozco. Yo podría pedir por pedir y es muy fácil pedir y tratar de comprometer públicamente a la institución al respecto. Pero también sé que esto es una institución que siempre ha echado mano y muy bien a sus raíces. Más allá de la coyuntura o del momento, insisto, de su historia, ¿no? que es zafar de una zona fea. En ese aspecto, yo estoy conforme cuando verdaderamente las ideas van de la mano de los hechos. Pero a veces los hechos dependen de otras personas y de otros intereses. Y no siempre van a buen puerto. Siempre lo he dicho, traer por traer no lo voy a hacer. No voy a sumar jugadores para amontonar. En el caso, bueno, es público de palacios. Sí, es alguien que yo pedí hace bastante. Esperemos que se dé. Pero no por eso voy a salir desmadradamente a buscar por buscar. Entonces, mi conformidad está en cuando las cosas van de la mano. Y para eso también tiene que ir de la mano los resultados. No me voy a quejar. Si no vienen, lo que yo tengo que decir lo digo para adentro, donde corresponde. Pero estamos hablando de algo que ya planteamos y debatimos allá por diciembre o noviembre. Pero vuelvo a repetir. Por ahí quiero tener otra mirada. ¿Cuántas veces esta u otras instituciones en diciembre, donde el campeonato va por la mitad, desmadra el plantel, vienen 10, se van 10? Entonces, es beneficio para los que están en el negocio de esto. Que es su trabajo. Y yo creo en la estabilidad del plantel. Eso lo hemos mantenido. Creo en la formación. Hay muchos chicos que hoy pueden llegar a ser titulares o estar dentro del plantel, donde a principio de año no teníamos en esa consideración. Y en casos puntuales, como el que ustedes nombraron, sí puede venir, mucho mejor. Sin dar nombres, porque sabemos que no te gusta. Digo, ¿tenés la expectativa de que tal vez, antes del cierre del libro del pase, pueda llegar algún nombre más, además del tema de Palacios? Si es un tema puntual, sí. Se nos ha ido un solo jugador, que es Luca Villarroel, que ocupaba un lugar de campo que hoy lo tenemos muy acotado. Pero también tenemos que ver qué, quién y de qué manera. Y sí, puede venir algún otro, pero insisto, dentro de la tónica de que sea algo concreto y que a priori, después hay que jugar y comprobar, pero que a priori nos abastezca de esa posibilidad. No voy a sumar por sumar, siempre lo he dicho y mantengo esa postura. Frank, ¿cómo está Julián Fernández, que fue preservado en uno de los amistosos? ¿Y si de jugar él, prácticamente repetirías el equipo que terminó jugando ante Independiente con la vuelta del EMA? Sí, está muy bien. Solamente preservamos, no es que tenía nada raro. Tal vez si hubiese sido un partido oficial, jugaba. Así que no creo que difiera demasiado, prácticamente nada de lo que ustedes vienen viendo, tanto en partidos oficiales como amistosos. Frank, bueno, Cachabue no jugó en minutos de los amistosos, sí participó en algunos ensayos quizá entre ustedes. Sorprendió a medias, porque obviamente ya van cuatro meses de la lesión, pero en tu primera conferencia este año dijiste tiene que terminar de recuperarse futbolísticamente. evidentemente no lo está. La consulta es si va a concentrar, si está a disposición y cómo está hoy. No, no va a concentrar, pero tiene que ver con... A ver, la serie de lesiones que él ha tenido no solamente radica o radicó en molestias físicas, también ante ese tipo de posturas, o perdón, o de continuidad de lesiones, le afecta un poco a la parte mental, a la parte psicológica, ¿no? El miedo a volver a lesionarse, es una cuestión lógica de cualquier ser humano. Entonces, hoy por ejemplo, puedo decir que lo vimos muy bien, pero es esa sensación de hacerle ver desde todos los ámbitos, el nuestro, el área física, el área psicológica, el área médica, de que está muy bien. Y él tiene que empezar a soltarse y actuar libremente dentro del entrenamiento para después hacerlo dentro del partido. Y eso es lo que estamos logrando, creo que vamos a pasos firmes, pero todavía no es el ideal como parece que se ha tenido en cuenta, ¿no? Bueno, no tenemos muchas dudas del equipo, creemos que lo tenemos. ¿Esto habla bien de la pretemporada y de que el equipo salió rápido? O, por ahí pone al descubierto, quizás no tenés tantas variantes hoy. No, no, sí variantes tengo. Bueno, el equipo terminó jugando aceptablemente y por momentos muy bien. Inclusive en partidos que no ganamos. Así que, nada, es reforzar la idea con los jugadores casi iguales o iguales porque vemos que el funcionamiento y vemos que el amalgamiento del plantel en cuanto a nuestras pretensiones están repitiéndose y vamos en búsqueda de ser mejores también. Así que no es porque no tengamos variantes. Variantes, de hecho, tenemos. Bueno, tenemos la dificultad en este caso de Jerónimo por lo que conté antes. Entendemos que pronto estará a disposición. Y, bueno, dos expulsados, ¿no? Dos sancionados, Alexis y Salinas. ¿Qué concepto tenés de Arsenal y qué idea de partido en la cabeza? Es muy bueno. Es un equipo que juega bien, un equipo que intenta, que ataca. Son partidos, por lo menos a mí, que me gustan al enfrentar ese tipo de equipos porque te pueden generar dificultades en tu propio campo pero podés generar dificultades en el campo de ellos. Distinto es cuando de pronto tenés equipos donde se protegen más y por ahí se hace más difícil introducirse en el campo de ellos. Pero así que lo vemos como una muy buena medida del reinicio del campeonato. Frank, buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Qué aspecto futbolístico sentís que tuviste que tocar más o tratar más con los jugadores en la pretemporada? ¿Cosas que quizá te inquietaron de la parte anterior de la Super League que te gustaría mejorar ahora en lo que queda y después en la Copa? Bueno, somos un equipo que llega mucho y que tiene bastantes opciones de gol. De hecho, tenemos un alto índice de goles a favor dentro de los equipos del campeonato. Pero entiendo que tenemos que mejorar la eficacia, ¿no? Ser más consecuente con la cantidad de veces que llegamos en zona de definición. Después ineludiblemente viene la comparación porque también nos han hecho goles pero nuestro equipo es así nuestro equipo va al frente va a jugar va a hacer goles va en búsqueda del triunfo de una manera determinada subiendo defensores a campo rival a zona de transición a zona de definición y por ende no siempre se puede amalgamar un bloque férreo defensivamente hablando para que no te concrete. Pero mientras hagamos más goles que rival me satisface. ¡Gracias! ¡Gracias!